Hola amigos, hoy vamos a tratar de uno de los temas más hablados, más importantes de la última semana y es esa buscada comparación entre Tabárez y Bielsa, que ha dado pie a que muchas personas simplemente porque este canal se llama La locura de Bielsa y por el seguimiento que evidentemente le estamos haciendo a Marcelo Bielsa y a la selección uruguaya, piensen que automáticamente somos anti-Tabárez, cosa absolutamente imposible, nada más lejos de la realidad y por eso en este vídeo lo vamos a analizar todo, os voy a dar mi opinión sobre el maestro Tabárez sobre su proceso, sobre cómo me parece que se dio todo y luego nos vamos a meter un poco en el fango en el barro, en entender el por qué ahora se quiere poner esta comparación encima de la mesa y a quién beneficia todo esto, vamos Recordaros que los amigos de showfutbol.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado como esta que llevo puesta que es la camiseta que utilizó la selección uruguaya en aquel amistoso contra México si recordáis la previa de la Copa América solo en ese partido con el 9 que fue Darwin Núñez que hizo un hat-trick en aquel momento, en showfutbol recordad que están con el Black Friday y es el momento de hacer esas compras navideñas, es el momento de hacerte con las mejores camisetas tanto actuales como réplica y con el código GEGEN12 que lo tenéis aquí en el banner tenéis unos descuentos impresionantes Bien queridos amigos, lo primero que vamos a hacer es explicar cómo va a ser el vídeo primero vamos a dar esa sensación con respecto al ciclo Tavares y a lo que fue todo aquello que pasó con el maestro mientras estuvo en la selección lo futbolístico, lo de fuera, todo eso y después vamos a analizar los últimos partidos del ciclo de Marcelo Bielsa y ver dónde está ese paralelismo que algunos quieren poner con respecto a lo que ofrece Marcelo Bielsa y ponerlo a la altura de lo que ofrecía Tavares en algunas partes caricaturizando si queremos incluso al bueno de Tavares para después finalizar y señalar quiénes son los que están detrás de todo esto que no dejan de ser aquellos que también le hicieron la guerra a Tavares en otro momento por muchas cuestiones Arranquemos por el principio Yo en el canal tengo la pauta de que la sinceridad va por delante Durante los años que estuvo Tavares en la selección uruguaya el seguimiento que yo le hice a Uruguay no es ni mucho menos el que le estamos haciendo ahora Bien, vaya esto por delante Yo vi la mayoría de los partidos relevantes de la selección uruguaya en aquellos ciclos de clasificación por supuesto vi todos de las fases finales y tuve a nivel aficionado una opinión con respecto a Tavares a la selección, al modelo de juego a todo eso Hoy en día si miro para atrás y pienso en el maestro Tavares lo que veo es una persona que llegó a una AUF muy diferente a la que tenemos hoy en día en algunos parámetros en otros es prácticamente la misma pero que con su trabajo que con su visión con esa tranquilidad y con todo lo que consiguió aparte de establecerse en el cargo también generar una selección un equipo un entorno al que los jugadores querían ir del que querían participar del que veían que había posibilidades de poco a poco construir o reconstruir lo que quizá en otro momento fue la selección uruguaya después de no haber ido al Mundial 2006 yo creo que es a partir de ese momento cuando Tavares pone encima de la mesa lo que es lo mejor de su gestión lo mejor de su ciclo que bajo mi punto de vista y criterio no es ni siquiera la Copa América 2011 que consiguió ni las semifinales y el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 para mí lo mejor fue dar un cimiento un elemento sólido una construcción ir poniendo los elementos necesarios dentro de la asociación uruguaya del fútbol para maximizar la gestión del talento que iba surgiendo para que no se escaparan futbolistas para que con la masa social y demográfica que cuenta la selección uruguaya se pudieran formar equipos competitivos donde bueno tú sabías que se iba a jugar de una determinada manera pero con todo y con eso se era competitivo y se podía ir más o menos con ciertas esperanzas de llegar lejos a un Mundial a una Copa América con sus virtudes y con sus defectos dicho esto además de todo lo que generó Tavares además de ese cimiento sólido que es absolutamente necesario para que el ciclo de Marcelo Bielsa sea exitoso Bielsa no podría estar ni hacer lo que hace ni tener los jugadores que tiene ni implementar muchas de las cosas que se pueden poner si Tavares no hubiera creado los cimientos para todo esto por tanto siempre hay que quitarse el sombrero con él dicho esto en cuanto a lo futbolístico convengamos que los equipos de Tavares no eran precisamente la alegría de la huerta era un técnico pragmático en ese sentido prefería reaccionar prefería contra golpear prefería acostar al equipo hacia atrás minimizar las virtudes del equipo contrario y atacar los espacios a la espalda además de eso Tavares contó con una generación o con varias generaciones pero con denominadores comunes muy particulares nunca tuvo unos centrocampistas de ese número 5 ese número 8 verdad de un peso específico mundial pero sí que tuvo muy buenos defensas unas grandes generaciones de defensas como Lugano como Godín como el inicio de Jiménez verdad y muchos más y también grandes generaciones de delanteros no solo Suárez Cavani sino también por ejemplo Stuani hubo muchos bien algunos incluso que se quedaron sin estar en ningún momento en la selección porque no cabían porque no entraban bien y seguramente el pico más alto de la trayectoria de Diego Forlán bien esos fueron los elementos con los que Tavares bueno más o menos conformó su selección uruguaya que fue modificando que fue creciendo decreciendo en función de lo que pasaba pero que dejó dos puntos muy álgidos bien que ya los he destacado antes que son la victoria en la Copa América 2011 en Argentina y la semifinal del Mundial de Sudáfrica 2010 con aquel partido contra Holanda que todos recordamos entonces esto es lo que yo creo de Tavares fijaos lo que os digo yo no creo ni siquiera que esa selección del año 2010 ni la del 2011 fuera la mejor de Tavares yo creo que para mí si tuviera que escoger una selección uruguaya donde sí que veíamos ya el advenimiento de una nueva generación y muchas posibilidades era la de Rusia 2018 tengo la sensación de que esa selección combinaba un gran momento todavía de Suárez y de Cavani con el advenimiento de Bentancur con la explosión de Torreira con un gran mundial de la Exalt si recordáis en fin tenía elementos como para plantar batalla y de hecho la plantó fue eliminada por la campeona del mundo pero yo creo que todos los que vimos ese partido y recordamos ese partido pensábamos que de ahí podía salir un potencial campeón del mundo y así fue en definitiva así fue entonces no creo que sea simplemente retratar a Tabárez como no meterse atrás 4-4-2 y una vamos a tener no hay mucho más además de eso bueno yo creo que hubo algunos torneos y algunas gestiones donde no se hizo lo que se tenía que hacer algunas copas América donde yo creo que Uruguay estaba para más bien y algunos momentos sobre todo contra rivales netamente inferiores donde yo creo que se empezaba a pedir que Uruguay jugara un poco mejor porque tenía elementos para ello tuviera un poquito más la pelota generara otro tipo de sensaciones y eso creo que fue lo que hizo que con el tiempo se horadara ese apoyo social al maestro Tabárez y precipitase su caída un maestro Tabárez que además estuvo brillante cuando pasó todo aquello del mordisco de Suárez en el Mundial 2014 en las declaraciones que hizo o sea yo creo que era un tipo que insisto desde la parte futbolística no era lo más divertido de ver pero en cuanto a un seleccionador en cuanto a la figura que es un seleccionador nacional que para mí es el técnico más importante que hay en un país me parece que Tabárez lo hizo muy bien hizo crecer a la Asociación Uruguaya del Fútbol hizo crecer a sus futbolistas generó grandes grupos de jugadores y precisamente eso esa falta si queremos en algún momento de fútbol ofensivo de dominar al rival de hacer otro tipo de cuestiones fue un poco lo que oradó ese tramo final sumado a los resultados sumados a otro tipo de cuestiones y a un montón de comunicadores periodistas hablemoslo como queramos que en su momento le hicieron la guerra en diferentes etapas del ciclo de Tabárez y al final terminaron por bueno básicamente bajarle el dedo precipitar mucho la situación generar que la Asociación Uruguaya del Fútbol lo tuviera que despedir y nombrar a el Tornado Alonso bien este fue este es un resumen más o menos así largo y a bola pluma de lo que fue el ciclo Tabárez no bueno todos aquellos que en ese momento reclamaban un poco más de de fútbol un poco más de ese tipo de situaciones yo creo que allanaron el camino como digo para que apareciera el Tornado Alonso pero el Tornado Alonso fue uno en las eliminatorias todos lo recordamos y otro muy diferente en el Mundial no solo es que se fue en fase de grupos que te puedes ir en fase de grupos otras selecciones como por ejemplo Alemania se fueron también en fase de grupos de ese Mundial bien para mí el tema no es irte en fase de grupos el tema es que a Uruguay le faltó un gol propio para pasar a la siguiente fase y el Tornado Alonso eligió especular con lo que estaba pasando en otro partido y fue precisamente lo que pasó en ese otro partido y lo que más o menos por especular no se hizo en el propio lo que condenó a la selección uruguaya para mí no es el qué para mí es el cómo bien bueno en ese momento aparece Marcelo Bielsa bien y desde el minuto 1 todos aquellos que fueron los abanderados de que hay que gestionar esto hay que jugar de otra manera tenemos que tenemos para más hay grandes jugadores en fin todo esto automáticamente recibieron a Bielsa con la ceja bastante levantada ¿no? como raro ¿no? sospechoso vamos a decir y en los últimos tiempos dado que es verdad que la selección uruguaya en el tramo que va desde la Copa América hasta el partido contra Perú yo creo que el partido contra Ecuador lo vamos a poner en otro punto tuvo un bajón de fútbol que lo podemos explicar por muchos motivos entre ellos las sanciones las lesiones el desgaste la campaña mediática la bomba atómica de Suárez todo esto que explica creo yo bastante bien lo que ha pasado al final ha terminado por cristalizar en una doble fecha como ha sido la de Colombia y la de Brasil donde el periodismo estaba deseando que Uruguay perdiera que perdiera bien contra Colombia que cayera goleado en Brasil para pedir la cabeza del entrenador a cuatro meses del siguiente partido eso era lo que estaba pautado eso no salió Ugarte marcó el gol en el último minuto se empató en Brasil y a partir de ahí el periodismo se ha quedado un poquito dolido escocido vienen de hacer una etapa de la vuelta ciclista a Uruguay en una bicicleta sin sillín en fin están un poquito complicados y ha decidido reinventarse el concepto por el cual Bielsa ha pasado de ser un cabezón que no tiene plan B que solo sabe jugar de una manera que no es capaz de cambiar el planteamiento para cerrar el partido para que no nos marquen goles para tal sino que siempre va para adelante para arriba para tal muy ofensivo y que eso no es la idiosincrasia del fútbol uruguayo han pasado a Bielsa es el Tabárez caro porque resulta que en un partido Uruguay se puso en bloque bajo en Brasil contra Brasil evidentemente ellos no lo hacen para destacar a Tabárez sino más bien caricaturizan a Tabárez lo exponen le dan de latigazos otra vez y dicen y Bielsa es otro como Tabárez y yo creo que no yo creo que no ya hemos destacado antes todo lo que hizo el bueno de Tabárez explicado está pero no podemos comparar a Tabárez con Bielsa ni mucho menos en enfrentamientos contra Brasil porque Tabárez solo consiguió un empate contra Brasil en todo su ciclo todo lo demás fueron derrotas bien algunas incluso por goleadas mientras que en el ciclo de Marcelo Bielsa hasta este momento si compudamos a Brasil hubo la victoria del año pasado en el estadio de Centenario se eliminó a Brasil en los penaltis en esta última Copa América y ahora se ha empatado a uno en un resultado que empata el mejor logro entre comillas en cuanto al resultado de esta selección uruguaya del maestro Tabárez entonces no se puede ser tan simple no se puede ser tan mala leche no se puede tener tanta necesidad de que tu país pierda para abrir para inventar para exponer o para cobrar no podemos operar de esa manera o al menos a mí me parece que no se puede operar así decir que Bielsa es igual que Tabárez que es el Tabárez caro que es desconocer mucho cómo defendían los equipos de Marcelo Bielsa o de Tabárez mejor dicho cómo defienden los equipos de Marcelo Bielsa cómo fue el planteamiento que se hizo el otro día en comparación a los planteamientos que se hacían antes bien pero insisto si vengo yo a decir esto parece que le estoy metiendo el dedo en el ojo a Tabárez y al revés lo que estoy haciendo es ponderarlo lo que estoy haciendo es estos cocodrilos son exactamente los que quieren volver a matar a palos a una persona que ha sido importantísima para todo lo que esté por venir en el futuro de la selección uruguaya insisto vuelvo y digo lo que dije antes Bielsa no tendría el equipo que tiene sin el trabajo no solo de Tabárez no solo de Tabárez el trabajo de Coito por ejemplo de muchos más bien esto no es algo de Bielsa como siempre digo cualquier entrenador tiene un 30% de responsabilidad en lo que pasa bien tanto si es una victoria como si es una derrota tanto si es Bielsa como si es Tabárez como si es el que sea y esto no va de enfrentar a uno con el otro evidentemente son modelos diferentes son visiones del fútbol diferentes y por tanto yo creo que eso es es algo donde cada aficionado cada hincha lo que sea puede escoger a mi me gustaba más esto a mi me gusta más lo otro y está todo bien está perfecto pero todos aquellos que ahora se dedican a comparar una cosa con la otra o a bajar línea en función de lo que pase para quedar un poquito bien parados no lo están haciendo insisto porque defiendan a Tabárez o porque pretendan que Tabárez vuelva sino porque quieren hacer caer a este seleccionador como parte del ajedrez de esta gestión de la AUF que nos puede gustar más que nos puede gustar menos pero está ahí el problema nunca en mi vida me había pasado de ver tantos comunicadores en este caso uruguayos pero pongamos la nacionalidad que sea verdaderamente escocidos dolidos masacrados no sé honestamente tristes porque su país encadene buenos resultados me parece que es un ejercicio bastante triste me parece que es una muestra de cómo está el patio y queda en nosotros los que estamos afuera los que no tenemos vinculación ni la queremos tener con esta reunión de fantasmas decir las cosas como las pensamos no hay que matar a nadie para destacar a alguien no hay que escoger entre uno u otro cada uno tiene sus virtudes cada uno tuvo su tiempo y cada uno hizo las cosas lo mejor que pudo y supo en buena lead y están bien los dos bien yo no creo que haya ningún problema entre lo que hizo en su día Tabárez y lo que está ahora haciendo Bielsa y lo que en el futuro va al siguiente todo esto son problemas inventados son cosas para distraer la atención de una selección que está segunda queridos amigos está segunda que a nadie le importa si Tabárez en algún momento tuvo la selección segunda o la tuvo tercera o cuarta porque eso es irrelevante bien pero en este momento la selección uruguaya está segunda en este momento viene a hacer cuatro de seis puntos contra Colombia y Brasil la clasificación está para sorpresa de nadie para sorpresa de nadie prácticamente en el bolsillo y toca pensar en la copa del mundo no en el ciclo de Tabárez no en si alguien es defensivo ofensivo y quien piense quien quiera compartir o quiera decir que porque en un partido hay un tramo para mí amplio para mí excesivamente amplio de ese bloque abajo ahora de repente Marcelo Bielsa es un técnico defensivo bueno o no tiene ni idea de esto o ciertamente no quiere tenerla porque le da igual y porque el ingreso total le viene de otra parte ¿no? en fin esta es mi sensación dejadme en los comentarios qué os parece si compartís conmigo esta visión si compartís lo que digo del ciclo de Tabárez lo que pienso del ciclo Bielsa hasta este momento si os gusta la locura de Bielsa dejadme se me gusta ponedme un comentario suscribíos lo de siempre gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición